Vaya, entonces aquí estamos ya con otro video y por ahorita... Vamos rumbo al estero. Ajá, ahorita vamos a ver ahí el estero, está seco ahorita. Está seco. Está bien, sequito. Cuando está así me gusta, porque uno se puede meter a estar allá en todo aquel... Ajá. Es bonito andar se llenando de loba. Sí, se siente bien bonito andar ahí, pero también cuando está lleno bien. Pero ya hay, ahorita. Ajá, hay. Mira cómo está toda la gente. Ajá. Vamos, bicha, vamos allá. Allá, tal vez nos podamos meter. Tal vez no está muy hondo. No, vamos a ir a quedar. Vamos a poner una noche, mía, ponemos una noche. Gracias. Bueno, que no está hondo. ¿Crees que está? Sí, está hondo. De verdad, madre, un paseo de la niña. Gracias a la amiga. Y para todos los que quieren ver bikini, va, ahorita que aguanten, que en los otros videos vamos a ir a la mera playa. Tranquilos. Ajá. Relax, relax. Pescando, quizás, no. No, pero mira ahí. Pero hay bastante gente. Mira cómo se están pasando. Ajá. Hay bastante gente. Vamos, nos preguntamos. Vamos a ir. Au. ¿Por qué no vamos a dar un paseo? Sí, vamos. Una lancha. Una lancha. Sí, podría. Vamos. Pero por ejemplo, a lo mejor, déjáseme la puerta. No. Porque ahorita está bien seco. Ja, 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 ja. Ya, ja, ja. Ja, 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 ja. No, no. Sí, sí, sí. Mira, papá. Ay. Porque no hay más pochinos. Preguntaba, le va a preguntar. Desde el día de la lancha. No hay más pochinos. No hay más pochinos. No, no hay más pochinos. Por ahí está acá. ¿Qué te va a ir? Sí, sí. ¿Cuánto puede ser pasar? No. Vale, no todo. ¿Porque no está la ura? No está la ura. No está la ura. ¿Y a dar hasta dónde? Es. La ura, ya tiene. Lo que se pasa. Es de segunda hora Vamos a ver, fíjate que son las fiestas Son las fiestas aquí Por ahí un suscriptor Pero a ver si le gusta la cámara ¿Le gusta la cámara? Mucho gusto Un suscriptor Hola Saludos a todos, gracias Bueno igualmente Vamos Entonces son las fiestas Ya vamos a ver que llevamos Ya vamos a ver que compramos por aquí Cada día más le gustan los ingresores El que? ¿De quién? A Nery A Nery A Nery le gustan los ingresores A Nery le gustan A Nery A Nery A él no le gusta la cámara No a él no le gusta Encuentro con esta muchacha Trabándola acá de parte del mapache Del barrio de Santiago Vaya No me cuenta que ahora más ni un canal Le salimos a los chicos Con las chicas Ahí salen chicos Ahí fue Ahí fue en el Salvador Cruz Él apareció Que nos puede enseñar donde los terrenos Ahí de... Donde están los cocodritos Fuimos a liberar torturas La historia La historia La historia Ah cuando te dieron la flora Que bonito Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola Me encuentro con estas chicas tan guapas Sí En San Santiago Por favor ¿Qué nos hace? Por pasión Y viene para disfrutar Está lleno Está lleno La playa está igual Sí Está bien llena ahorita Aunque es un poquito más vacío Sí Porque la marea está baja también Porque la gente ahorita está seguro Y ahí está ahí Pero no molesta un poco Ah sí Muy vacío Bien vacío Pero ha de ser chivo Sí Caminando mejor no Sí Qué bonito Sí yo ahí quiero ir Vamos por Otro rato Otro rato Otro rato Mamá estoy caminando Ajá No me acuerdas 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 Miren qué les está indicando esa flecha Puntas para arriba Para arriba Que nos vayamos para allá El sol está caliente Ahhhh de seguro está indicando que el sol está muy caliente El sol está caliente El sol está caliente Mira una chica, guita, para nosotras las hemamas Ve Aquí ven niña ¿A dónde? La iris va Ahora se va a subir ¡Nel camarada! ¡Nel camarada! ¡Nel camarada! ¡Yo no me subo! Yo no me subo Pero nunca me digan ¿Te vamos a pegar? No, tampoco No, no me subo Me dan mareos Estas muchachas van a vender ropa Sí, solo es ropa Ropa, más ropa y más ropa Y más ropa De veras la Dayana compró algo bien bonito ¿Ah? Pero no se lo puede enseñar No lo enseñaste Después lo podemos ir a buscar nosotros pa Lo vamos a modelar Es chor falda Es chor falda Es chor falda Es chor falda Callada Sale un chor falda ¿Eh, pavo? Porque es un chor falda Es que, pucho Yo quiero ir a jugar allá Yo también quiero jugar No, ahorita estamos aquí mostrando No, vamos allá No, vamos allá Hay bastantes personas No, 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 no No, no, no No, eh, pero... Te amo No, no, te amo Debeenza Me anda llorando el ojo muchachas Ando triste Y yo veo ropa y hasta los ojos me brillan Es que miran Es usada no es que va la cosa está hacía ayer y que chido estaba para quemar no ayer vinimos a la playa a la playa la voz fuera de cámaras teníamos día no grabamos y dijimos nosotros vamos a ir a la playa y este y a mí me estaban enterrando y entonces y no sé quién me tiró este la alison me tiró agua me tiró agua salada y llevaba arena y en este ojo derecho como que se me metió pero no me la puedo sacar porque está aquí miren y este y me duele el ojo y si me anda llorando ando media triste y tomando agua salada como bien rica su pana más limpia la hogada va a chupar y no el agua salada le voy a estar dando más bebida en la tarde llena ay si ayer se estaba chulo no está bien está bonito el ambiente por aquí mhm venga vamos allá y nos metemos allá vamos 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 aquí podemos dejar las mochillas lástima que no encontramos donde dejar las las cosas porque así hubiéramos andado más libres pero ahí nos toca andar miren está temprano y mira está temprano porque prácticamente a veces uno va a la playa en la tarde y mira y dice la muchacha y porque ella bien es bien amiga entonces es ahí donde vamos a comer no es que ella bien bien bonita y bien amable es lo mejor este entonces ella nos dijo que los otros años por este día como a las 11 o no sé algo así va es que se le llenan que ya no tiene cuartos disponibles y ahorita ya no tiene dice y es que se hay gente les digo las vistas que desde ayer viéramos dejado un cuarto apartado mira y nos aparta un cuarto mañana le caemos el cabal pero como no pensaba cabal no se nos ocurrió y el día está bien bonito porque no hay tanto sol y hoy estamos andando a comer un coctel de concha con galletas yo sé que me prefieren si quieres si si es que las conchas así brincan que se muevan a mi ninguno me gusta ay que raro ajá y pensar que aquí es llena de agua pensar que aquí más tarde va a haber un aguajón es extraño a vos que uno ya después por aquí le llega y ahorita no hay nada y pensarte que un día aquí pasamos en lancha y no pasamos niña mira aquí llega más arriba de vos merci si con las cosas va no no creo que no bien no aquí creo que no al otro lado si va entonces chicas vamos a ver si nos cruzamos al otro lado va va entonces vamos a ir allá al otro lado ve allá está pachito pero lo vamos a hacer en el otro vídeo allí si nos quieren ver todas enodadas allí espérenos y aquella loca ya la vamos a ir a seguir a ver qué anda haciendo regresamos regresamos